¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en Assassin's Creed Origins, vamos a continuar con la serie y hoy vamos a hacer estas dos tumbas que me encontré pues aquí de casualidad en el desierto de Deseret y tienen una pinta de ser tumbas precursoras, o sea las típicas piedras negras estas de basalto negro. Espérate, vamos a entrar por allí porque no creo que se entre por aquí y vamos a ver qué secretos nos esconden, seguramente ha de ser información sobre los precursores o algo así, seguramente, no se tiene toda la pinta. Vale, pues se encuentra, digo, explora los alrededores y busca la entrada secreta al despacho, espérate que esta es la misión, siempre me marca esta misión al principio, no sé por qué. Vale, encuentra la tabla antigua, vale, pues vamos a empezar por encontrar la puerta, que imagino que será esta, o esta, o aquella, pero imagino que estarán cerradas, ¿no? Ah, bueno, no, mira. Vale, pues ya hay cosillas, venga, vamos a saltar todo lo que se pueda. A ver, esto es grandísimo, chaval, hay dos tumbas aquí, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! La madre que os parió. ¡Qué susto me acaban de meter, chaval! Venga. Pues esto me dieron, tío, Dios, la madre que los parió. Vale, pues esta no es la entrada. Está nuestro fobos. Bueno, vamos a... Por cierto, me olvidé de enseñaros qué es lo que llevamos equipado hoy. Pues bueno, llevamos como arco de cuero, como arco de cazador, llevamos señor de los huesos, arco de depredador. Llevamos gladius de Hércules como espada normal. Y llevamos espada de Goijian como espada normal. Atuendo de... De Valle, el príncipe persa. Y a Ruperto, el que tiene el culo abierto, flecha negra. Espérate, a ver si podemos ver aquí el uniforme. Mira qué chulo está. No me gusta mucho el color este, el granate amarronado o algo así. No me gusta mucho. Como escudo llevamos el paladium. Y herramienta, pues los ardos narcóticos, como siempre. Pues ya dicho esto. A ver, vamos a tratar... Ah, ¿no puedo usar seno aquí? Espérate entonces. Bueno, no, espérate, no. Vamos primero a... A ver qué hay por aquí. ¡No, no, 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 no! Dios, chaval. Estáis un poquito toca huevos. Espérate que voy a cambiar la espada y os pongo la venenosa. Ya que vosotros también andáis de veneno, pues yo también. Ya te hago así. No te lo esperas. Y te mato. Vale, pues nada. Aquí ya no hay nada más. Esto no se puede mover, ¿no? No. Vale, vamos a buscar la entrada. Voy a salir de aquí. Vale, aquí ya estuve. Voy a salir de aquí. Pero voy a seguir explorando, ¿eh? Porque en estas cosas parece que hay tesoritos y tal. Voy a salir para poder llamar a Senu y ver dónde está la entrada de la tumba. Si no... Bueno, para mí que va a ser esta de aquí arriba. No sé por qué. ¿O es una salida? ¿Sabéis que cuando son estas piedras no podemos escalarlas? Como pasaba en Odyssey. Bueno, pues nada. No puedo. Tengo que salir. Tengo que salir un momento. De la zona de la tumba de... Aquí. Aquí ya la puedo usar. Vamos a ver si me muestra. Hay serpientes ahí. Hostia, no me marca entradas, tú. Qué cabrones son. Ahora vamos a ponerlo más en el medio. A ver si... Me marca algo así. Vale, una serpiente. Pero está por arriba. Aquí hay otra. Estas paredes que son blindadas, tú. Bueno, sí, mira. Al menos los tesoros sí me los muestro. Tío, me gustaría saber dónde está la entrada de aquí. Vale, todo es solo por aquí. Vale, vamos a avanzar un poco más. Sí, porque se ve que aquí la percepción de Senu no es muy buena, ¿eh? ¿Eh? Tesoro. Vale, pero todos están debajo de la tierra. O sea que la entrada me da que va a estar por ahí. Vale, otro tesoro aquí. Nada. Serpiente. Serpiente. Vale, me da que todo va a estar de este lado de aquí. Tengo un poquito más. Vale, tesoro ahí. Un huevo de tesoros ahí. Otro aquí. Hostia, pero aquí hay tesoros, pero... A tutiplen, ¿eh? Bueno, me extrañas. Es una tumba de estas. Ya... Este nada. Ya lo tenía marcado. Ese no. Bueno, tesoros hay, ¿eh? Un huevo, tío. A ver si hay armas buenas también. Sería interesante. Hostia, estos no serán espejos, ¿no? Vale, a lo mejor nos señalan las entradas. Puede ser. Bueno, que parece que no hay nada ya. Sería un poquito... Sí, son espejos. ¿Veis ahí que está ahí? Vale. Vale, pues seguramente... Esta debe ser una entrada. Tiene toda la pinta. O habrá que hacer puzzles o lo que sea. Hostia, tanto tesoro, tío. No creo que nos lo den tan fácil. Vale, pues por aquí ya no hay nada más. Está todo para allí. Vale, y ahora quería... Darlo otra vez. Porque... Esta zona no la... No la... No le di muy bien. El problema es que ahora no se me quedan marcados los tesoros, tío. ¿Cómo es tanta distancia? Vale, ahí tenemos uno. Vale, pues venga, vamos... Vamos a cotillar a ver... A ver qué encontramos. Vale, el tesoro está a este lado de aquí. Habíamos ido por... Habíamos bajado por ahí. A ver, voy a ver si puedo escalar esto. Que no, creo. Ah, sí podemos, tío. Pues en Odyssey no puedes escalar esto. Vale, pues aquí nada. Tenemos un... Que por cierto, ya tengo todos los... Me parece que ya tengo todos los cristales, ¿eh? Ya podemos ir a la esfinge. Donde era el inventario. Inventario. Tenemos... 53. Creo que ya podemos ir de sobra a la esfinge. Y ahora tengo que encontrar fragmentos de estrella. Eh... Mirad, me he enviado... Pues eso es ella en el Valle de los Reyes. Vale. Pues nada, eso es con el DLC. Vamos a bajar de aquí. Con cuidado. Usted, ya tenemos un muerto por ahí. Pues con que no lo haya matado a una serpiente... Ya... Ya me contarás. Vale, pues... Aquí ya podemos entrar. Y ahora nada, se va a ir entrando poco a poco en las puertecillas que haya por aquí. Para ir cogiendo, pues eso, monedas, tesoros y tal. Ya sabéis cómo es esto. Aún así, dejadme entrar en los que no hay nada. No vaya a ser que sea una entrada a la tumba. No, me da que no. Hostia, ¿por qué saca la espada al cabrón? Bueno, sí me quedaron marcados los tesoros, eh. Sí, hay que entrar seguros, tío. No vaya a ser que haya serpientes. Que a ver, que me da igual, ¿no? Pero, coño. Son unos pesas. Mira, aquí ya está la tablilla. Mira tú por dónde. O sea, que tanto misterio para esto, tú. Pero antes de nada... Voy a ir a por los tesoriños. Antes de ponernos... Porque seguramente nos van a dar una parrafada, no sé por qué. ¿Sabes? Esta tumba así tan rara, tío. Para ellos, para los egipcios. Para nosotros ya no, porque... A cierta... A ciencia cierta. Sabemos que es de los precursores. Construcciones de los precursores. Hostia, ¿y eso que está allí? Ah, es un espejo, tío. Eso voy a tener que... Seguramente quitarlo, ¿no? Las telarañas estas. Vale, con una flecha, a lo mejor. O se quitará con... No. Me da que se va a quitar con los rayos de luz, seguramente. Vale, o sea. Y hay un tesoro allá arriba. Otro cristal. Vale. Vale, pues sabemos que ahí está ya la... La hoja esta. El mecanismo antiguo. Vale, ahora aquí ya entramos en otra historia. Vamos a pillar todo lo que se pueda. Hostia, ¿cuántas momias, tú? Esto acojona, ¿eh? Vamos a pillar todos los cristales. Que bueno, que una vez que ya tengan los 50... No sé para qué te sirven, la verdad. Que no sea para construir algún... Mejorar algún arma o lo que sé. Coloca 5 para activarlo. Ah, bueno, espera. Entonces déjame pillar... Bueno, ya creo que tenemos 35, ¿no? De sobra. O hay que activar más. Si no me voy a quedar sin ellos. Y como que no me apetece. Interactuar. Espérate, un momento, ¿no? Vale, escudo. Vale, pues seguramente la parrafada nos la van a dar aquí. Así que voy a... Vamos a ir a descubrir la... Habrá que ir bajo tierra, ¿no? Porque me dice que el pavo está aquí abajo. O sea que va a haber peligrosidades por ahí. Entonces nada, vamos a activar aquello mejor primero. Gloria a Osiris un Nefer, el gran dios de Abidos. Rey de la eternidad, señor de lo imperecedero, cuidador de la balanza, que ha existido desde hace millones de años. Guarda a estos guerreros caídos y a sus almas heroicas que murieron defendiendo el reino eterno. Darles esplendor en el cielo, poder en la tierra y victoria en el Neterkert. Que no les falte pasteles y cerveza. Y que vayan con su líder, el gran general Amener. Vale. Pues me parece perfecto. Bueno, pues nada, vamos a descubrir la tablilla que ya tenemos ahí. Bueno, brilla mucho, ¿eh? No sé yo. Interactuar. Escritura Arcaica del Imperio Antiguo. Siempre dicen lo mismo, tío. Vaya, cambian las frases, coño. Vale, pues he encontrado. Hay un punto de habilidad que nos llevamos. Sigo pensando... Cómo quitamos esas cerarañas de ahí, ¿eh? Normalmente es con fuego, pero si no podemos subir. Sí, porque estoy viendo, pero no, no hay nada. Vale, entonces aquí tenemos que activar el chirimbolo aquel. Tenemos un tesoro ahí arriba, por cierto. A ver, aquí no podemos subir. A ver, ¿por aquí? Tampoco. Hostia, pensé que era una cobra esto, tío. Vale, aquí sé. Un arma, seguro. O un escudo. Ahora vamos a ver esto, entonces. Aquí está la tumba del Ameneb. De la Ameneb. O sea, yo pisando momias, chaval. Fal... Qué irrespetuoso soy. Vale, pues venga, vamos a utilizar esto. Retransmisión. Retransmisión. Segmento 5. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 105 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. El color azul. Creemos que todo el mundo lo ve y... Perdón, perdón, pero es que esto se merece una foto, chaval. Qué guapo. A lo mejor hasta para la miniatura... Es una abeja, ¿no? Es una polilla. Bueno, océano, cielo, azul, clay internacional. ¿Quién dice que el tuyo y el mío tienen el mismo tono? De verdad lo ves como yo. Frecuencias tan altas que solo unos pocos pueden oírlas. Una respuesta aumentada al sabor de la comida. De verdad, colores invisibles al ojo humano, salvo para unos pocos. Una voz elevada, percibida como un cristal. La percepción da forma a la realidad. Daltonismo. Zumbido de oídos. Gusto súper desarrollado. Detracromatismo. Sinestesia. La realidad es un modelo matemático que el observador resuelve una y otra vez. Tus pensamientos son cálculos informáticos. Y generan este mundo que puedes reclamar como tuyo. No todos los procesadores son iguales. Diferentes cerebros producen diferentes realidades. Las variaciones van de sutiles a drásticas. Tu mente define cuánto puedes probar. Cuánto puedes sentir. Cuánto puedes entender. La percepción define la perspectiva. Donde uno ve un cráneo, otro ve una mujer en un espejo. Donde uno oye silencio, otro oye voces fascinantes. Experimentas lo que tu cerebro te permite percibir. Os diseñamos y nos aseguramos de crear vuestros sentidos de forma que percibieran solo lo que queríamos. Ni más, ni menos. Hay partes del tiempo que no queríamos que pudierais ver. Era una necesidad. Tenemos seis sentidos y vosotros cinco. ¿Adivinas cuál es el que os falta? La humanidad lleva siglos luchando por la libertad. La verdadera jaula no está alrededor. Está dentro. Vuestra mente no os permite vagar por territorios inexplorados. Una jaula de Faraday para la mente. Una camisa de fuerza oculta. Eventos como los sonidos inexplicables y Yulia alimentan las conspiraciones en Internet. Ruidos desconocidos oídos una vez. Curiosidades de la era moderna. Pero eran mensajes como este a la espera de su observador, de su procesador compatible. Los visionarios humanos desarrollaron una vaga conciencia de sus límites. Desarrollaron oscuras investigaciones y novelas de ciencia ficción. Algunos nos pedían que parásemos el mundo. Pero es lo único que eran. Ficciones. ¿Cómo podían no serlo? La realidad es lo que el observador permite que sea. El efecto Doppler, la cinta de Mobius, los de Yavin, Cicada 3301, UVP 76, efectos Eureka, Ambigramas y Anamorphosis. B versus LB. El gato de Schrödinger está vivo o muerto. Depende de lo que percibas. De lo que la jaula no esconda y te deje ver. Piensa. Piensa. Deja que tu mente sea libre. Explora las fronteras de tu realidad. Joder, menudo tostón, chaval. No me enteré de nada. Yo cuando leí la palabra internet, que dijo internet, me quedé flipao. Bueno, pues esto ya queda activado, tú. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Ya os digo, no me enteré de nada, tío. Será que me falta ese sentido que ellos tienen de más. Vale, me gustaría saber... Hostia. Y aquí se puede usar a Senu. Vale, seguramente para entrar a esta zona habrá que ir por la otra zona de allí. Porque no veo ninguna bajada ni nada. A no ser que haya por aquí algo. Hostia. ¿Y eso que no lo había visto? Sal de la tumba. ¿Cómo que sal de la tumba serán? Que quiero entrar primero, ¿no? Espérate, aquí no tengo que hacer nada más. Retransmisión. Buena. Segmento 5. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 105 días desde la gran... Tormenta de arena inminente. Bueno, por lo menos, mira, estoy donde quería estar. Me horre todo este camino, tú. Vale, pues vamos a investigar ahora este, este lado. Porque aquí arriba hay una entrada. También vamos a ir por abajo. Por si hubiese... Cualquier cosilla por ahí. Mira, ¿veis? Hay un espejo ahí. Hay una entrada allí. Vamos a ir entrando por estas. Que las que tenemos a mano. Bueno, entrando es un decente. Que sí vaya, que sí. Sí, te entiendo. No, por aquí no puedo ir. A ver. Puto, Valle. Vale, por aquí sí. ¿Puedo subir por aquí? No, no puedo subir por aquí. Sí. A ver, Valle, subes. Vale. O sea, que tendré que dirigir la luz hacia otro lado. Esto es un espejo. Pulsé para agarrarlos para maniobrar. A ver. Ah, hostia. Vale, 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 vale. Vale, tiene que apuntar aquel de ahí. Vale. Perfecto. Ese como que está medio torcido aquel de allí, pero bueno, da igual. Vamos por aquí. ¿Dónde hay algo? Vale, es el espejo. Vale. Una bolsa aquí. Aquí murió alguien, tú. No, 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 no. Quieto ese. Que las palmas. Vale, vamos a bajar de aquí. O puedo... O puedo subir y vamos por tierra, mejor. Sí, ¿no? Para no dar toda la vuelta, tío. Ahora vamos a bajar. La madre se parió. ¿Estáis aquí? Venga, chuparla por ahí un ratón. ¿Qué pasa, Senu? ¿Qué has visto? Ah, serpiente. Hostia, ¿cuántas hay, chaval? Que estaréis... vosotras guardando aquí. Hostia, que... Hostia, es... ¿Qué es lo que quita esta mierda, chaval? Hostia, si ves que tal, mátala, tío. Ah, me iba de chulo. Lo bueno es que me dan sal... ¡Eh, no, no! Queda una. Vale. Mirad, esta como quedó colgando, chaval. Vale. Ah, mira. Ahí están más telarañas, tú. Pues seguramente ha de ser... No, 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 no. Ha de ser con... Con la luz. Seguramente se destruirán con la luz. A ver, quiero bajar. Vale, debería estar del otro lado, ¿eh? O hay aquí alguna puerta. Espera. Vale, hay un espejo. Sí, seguramente hay alguna... Alguna puerta por aquí. ¿O no? Vale. Entonces, déjame ver una cosilla. Porque ese rayo rebota aquí, allí. O sea, que hay que mover esa pieza de ahí. Así que voy a tener que ir para el otro lado. Tío, ya no sé. ¿Para qué coño? Te voy a llamar a... A Fobos iba a decir a... A Ruperto. Y vamos a dar toda la vuelta, tío. Tío, porque paso de ir caminando. Está chulo, ¿eh? Aparte me gusta este puzzle. Tiene buena pinta. Lo que pasa es que no sé por qué tantas culebras allí, ¿no? Tantas cobras. Por algo sería. Algo tiene que ver ahí, fijo. Vale, era por aquí. Bueno, sí, mira. Hay un tesoro ahí. Ya veremos luego cómo se pilla y eso. Vale, pues a ver. Tenemos que bajar aquí. ¡No! ¡Pero no te sueltes, gilipollas! Casi morí. Parece que era una serpiente. Bueno, menos mal que lo palmamos, chaval. Si no... Merudo fail. No, las de las arañas hay que quitarlas uno. Hay un tesoro ahí abajo y me gustaría saber cómo pillarlo. Hay una entrada ahí. Vale, no hay serpientes. No a la vista, por lo menos. Vale, a ver. Vamos al cristal. Al cristal aquel. ¿Dónde está? Está aquí. Vale, con esto, así. Vale, rebota allí. Y va hacia allí. Mira, aquí hay tesoros, tío. Y quiero saber cómo pillarlos. Nos había quedado uno allí, ¿verdad? Sí. Vale, tío. Puto valle que nos llegue, chaval. Vale. ¿Pero cómo entro ahí? Por ahí abajo, me he visto a la entrada. A ver, si me dejo caer por aquí... Podemos flipar un poco, ¿eh? A ver, ¿cómo puedo hacer aquí? ¡No, no, 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 no! Tío, está zumbado, ¿eh, Bayek? Bueno, da igual. ¡Eh, eh, eh, eh! Ya os vi, ya os vi. Mira, toma. Pa' ti. ¿Por qué no le hice nada, tú? Vale, cristalillo pa' mí. Vale, eso debe ser un espejo. Ahí arriba creo que hay un espejo también. Bueno, es el espejo que... que movimos antes, ¿no? Tío, otras puertas aquí súper secretas, chaval. No hay serpientes, no. Vale, a ver, ¿cómo va el tema de los espejos por aquí? Vale, rebota allí la luz. Vamos a ir a acotillar ahí. Sí, porque rebota allí y ahora va hacia aquí. Hostia, que no puedo escalar esto. Eh, espera, 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 Desea, espera. Ya ves tú, por cinco monedas. A ver, Desea, coño. O sea, no llegas, ¿o qué? Puto Bayek. No, por aquí, vale. Venga, ahora... Ahí, ya está, coño. Tampoco hace falta tanta... Tecnología, macho. Vale, aquí tenemos otro espejito, espejito. Dime que deseas el más bonito. Ah, vale. Espérate que no veo. Joder. Y aquí es donde estaba la otra cosa, tío. Pero me gustaría saber... Pero me gustaría saber... Vale, seguramente... Voy a tener que subir escalando ahí, pero ¿por dónde? Si no hay grietas, no hay nada. Y de un salto no creo que llegue ahí. Ahora tenemos algo ahí. Joder, Bayek, parece... A veces es inútil, ¿eh? Vale, ya no sé por qué llevo la fogata. Digo, la fogata, la... Vale, a ver, ¿cómo puedo subir ahí? Porque por aquí no voy a poder escalar. Por aquí tampoco. Por aquí. ¿Algún sitio... ¿Sabes? Porque esto... No, va a ser que no. ¿Era por aquí? A ver. No, pero sí, pero ¿de qué me sirve por aquí? No, baja... Baja de Spider-Man. Es que si con flechas de fuego no puedo... A ver, vamos a hablar con flechas de fuego. Ah, pues éstas ya son de fuego, tú. A ver, coño. Pues sí, mira, vale. Vale, sea, eres... A veces es algo inútil, chaval. Vale, se rebota ahí, está bien. Vale, por aquí ya estuvimos. Guardando la partida. A ver, eso rebota. Entra por la ventana y nos viene para aquí. Para el que teníamos aquí al lado de la... De la tablilla. Para otro espejo ahí al fondo. Ya que nos lleva al pilar. Para no me jodas que todo esto se hacía para saber dónde tenías que meter los cristales, tío. No me jodas. O sea, que hicimos esto para nada. Bueno, pues sí, básicamente. O se puede entrar por aquí, ¿no? Bueno, pues ya tenemos las dos tumbas hechas. A mí lo que me queda es... ¿Dónde está el maromo este, tío? Para que no pueda subir ahí, tío. O sea, que esto ya no está operativo tampoco. Bueno, esto sí. Vale, pues ahora para eso. Para saber dónde estaba... ¿Puedo subir por aquí o no? Sí, pero nada más. Eso está aquí. Vale. Bueno, de hecho, eso es otro maromo. Porque aquí había uno antes. Aquí abajo. O sea, pues menuda mierda, chaval. Era para eso. Bueno, pues ya nos podemos ir, entonces. Ya están las tumbas completadas. Entonces podríamos ir un momento a la esfinge, ¿no? A ver si... Si le hemos hecho lo de la esfinge también. Y de hecho tengo un tesoro allí que no sé cómo pillarlo. Fíjate, ¿dónde está el tesorillo? Que estaba... Que estaba para allá. No, que estaba para allá. Sí, está aquí. Pero está allá arriba. Y no podré escalar por aquí, ¿no? Tío, lo mejor es que voy a tener que salir de aquí y volver a subir. Porque por aquí debería, ¿no? No hay ninguna opción. No, por aquí tal vez. Esta luz aquí de repente. No, pero es que no puedo ir a ningún lado por aquí. Voy a tener que subir. Es que es donde estaban las serpientes. Y seguramente va a ser para un cristal, verás. Vale, está allí. Venga, vaya. Vale. Vale. Vale, no me han respawn las serpientes, ¿no? ¿Era por aquí? Hostias, cuidado que me puedo caer, ¿eh? Vale, es aquí. Sí, hay una puerta. ¡Hostias, que están vivas otra vez! Bueno, mira, vais a perder un poquito en el infierno, si acaso. Joder, el Senu no sabe a quién atacar, chaval. Vale, ya está. Oye, pues mira, son cosillas que me llevo. ¿Era aquí? ¿Qué cojones era? Aquí. Vale, hay que bajar por aquí. A ver, coño. ¿No te puedes tirar por aquí o qué? Vale, por aquí sí. Vale, y después imagino que podré subir por aquí mismo. Hostia, cuidado. Vale, sí. Lo sabía, chaval. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas? Dios, puto suicida, chaval. Ahora no voy a poder salir de aquí, verás. ¡Qué cabrones, tío! No puedo salir de aquí. ¿What? No, no puedo salir de aquí. Tío, se me hace raro Que no pueda escalar A ver, si bajé por aquí Deberíamos poder subir Pues vale, pues no se puede, venga Bueno, pues nada El otro ya desapareció, ¿no? El cadáver que tenía sabe Dios dónde Ya debió desaparecer En fin Tiene que tener que volver a bajar así, chaval Es que si me suelto aquí palmo, ¿eh? Qué cabrones son, chaval Oye, ¿no llegaré de aquí a allí? Sí, vale No, aquí No creo que muera, pero Para eso, mira Me tiro por aquí Casi prefiero Voy haciendo así escalas Vale Y de aquí, pues si acaso Me tiro por aquí Vale, ya está Venga, vámonos Vámonos de aquí ya Ya no tenemos nada que hacer Pues eso, eh No sé No sé si ir a la esfinge Ya que estamos Podríamos ir a la esfinge A ver si solucionábamos el problema Oye, ¿qué te ha pasado? Vente conmigo, vente Seguramente debe ser un suicidio o algo Porque no me aparece misión ni nada Nos lo llevamos, tú Es otro jugador Fin y al cabo ¿Y ahí por qué hay luz? ¿Deje encendido aquí algo yo o qué? Esto ya lo hemos recogido Venga, vamos Pero no entiendo Por qué esta luz así Tan de repente Bueno, pues nada Vamos entonces a A la esfinge Y a ver qué A ver qué hacemos Por allí Así que nada Nos vemos ahora en breve Ya para acabar el vídeo Bueno, pues ya próximo O sea, la esfinge Vamos entonces A ver si damos Hecho La esfinge de una vez La entrada estaba por detrás Si no mal recuerdo La gran esfinge Es más pequeña De lo que esperaba Dame, si quieres Teníamos aquí La entrada está Estaba aquí, ¿no? No sé si está tan oculta Chaval Ya ves tú Que oculta está Y me parece Que había una forma De ir sin dar tanto rodeo Que era por aquí Que no se veía Cuando veníamos normales Esa abajo Era por aquí Ah, no Si por aquí Me acabo de tirar Gilipollas Estos nichos son Sospechosos Siguen para allá Ah, no Yo me acuerdo Que había otra forma De llegar Sin tener que dar Toda la vuelta Un callejón Sin salida Hostia Que hay que hacer Todo otra vez De nuevo No, no Tiene que haber Alguna forma ¿Era por arriba O por abajo? Era por abajo Vale Vamos a encender esto No sé para qué Porque al final Esto lo voy a dejar atrás No me sirve de nada Iluminar Pero bueno Costumbres que tengo Cada vez que juego Origins Tengo la manía De encender todo Vale Era por aquí Y ahora Era por aquí ¿Qué? No, no lo encendí Ya lo sé Sí, es aquí Es aquí Vale Vale interactuar ¿Cuarentes? No. Ya te digo yo que no. ¿Qué me tiré ahí a la aventura? Hostia, qué guapo, chaval. Espérate, esto necesita una foto. Guapísimo. Este sitio, ¿eh? Activa el mecanismo antiguo. Aquí ya tenemos piedrecillas. Al final nos consumió las 50, ¿o no? No, tengo 62. No creo que haya nada más, ¿no? Los efectos de iluminación son acojonantes, chaval. Aquí tenemos uno. No sé si lo pillas. Mejor, ¿eh? Ahí hay otro. Y seguramente para atrás ha de haber más, pero, hombre, no creo que necesite tantos, ¿no? O menos yo sería haber subido por la escalera, ¿no? Vale, esto es salir de la tumba, seguramente. Vale, que no puedo salir. Este es el mecanismo. Pero te pide 50. O serían 5 y yo entendí 50, tú. Bueno, es igual. Necesitaba hacer lo de las estrellas primero para poder... No, no creo que haya más. No, no hay más. Necesitaba hacer lo de las estrellas para poder completar... O sea, para que se me abriera la puerta esta. Colocar 50, efectivamente. Son 50. Buah, chaval, la armadura que me acaban de dar. Han pasado 109 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. Despierta. Espera, espera. Esto vamos a... Vamos a verlo... Con la nueva armadura. ¿Eh? ¿Dónde está? Esta. Buah, no me jodas, chaval. No de un sueño sin imágenes ni de la ausencia de luz, sino de una realidad que pronto dejará de existir. Espera, 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 espera. La armadura está guapísima. No me gusta el color, pero... Está guapísima, chaval. Despierta. El próximo capítulo es imparable. Aún así, a veces las grandes revoluciones surgen de los confines de la imposibilidad, ¿verdad? Cambia tu mente. Subvierte tu percepción. Detén este mundo. Doblegalo y transfórmalo en algo nuevo. El destino no carece de ironía. Aquí estoy, implorando a una versión inferior de mí que haga lo que yo no pude hacer. Lo siento. En este momento, estamos en un puente. Somos de eras distintas y nos encontramos en la estrechez del reloj de arena en este árido desierto. No basta con conocer el tiempo. Hay que aprenderlo. Ogi-Ogi-Ogi-Mur lo hizo Nubi-Sanusa Agilera y al hacerlo, escapa a lo inevitable. Rellena los huecos, los que se ocultan entre palabras, entre mundos. Encuentra los espacios que no pudimos borrar, las variables que finalmente nos borraron. Si no lo haces, también nos borrarán a vosotros. El tiempo contó una historia que acabó con nosotros y ahora cuenta una que acabará con vosotros. algún día empezará una nueva historia. Cuando las funciones que controlan nuestros días se dispersen en una matriz de números aleatorios. Encontramos Sola en el orden. Pensamos que nos ayudaría a dominar el mundo. Pero no. El orden nunca nos sirvió. Nos mantuvo dentro del código, de los límites. Nos engañamos pensando que estábamos dictando las normas cuando precisamente ellas nos guiaban en nuestro final. Debes transgredir. Entre todos eres quien mejor entiende el valor de desobedecer. Da un giro inesperado. Aléjate de la senda que tienes justo delante de ti. El ánimos fue el primer intento inconsciente de la humanidad para explicar lo que no podía ver. Entender los recuerdos genéticos, una mirada a la historia. Pero el ánimos tiene un defecto fatal. Sigue las normas de aquellos que abrazan el orden, como nosotros. Permite que veas, pero no que cambies. Tu ánimos es diferente, como la mente que lo imaginó. Podría escapar al código, podría dar ese salto y hacer posible una decisión que desafía el orden de las cosas que son. despierta. Sé el caos que debes ser. Los dioses son como tú y como yo. Recuerda, nada es verdad. Todo está permitido. El lema de los assassins. Guapísimo, chaval, guapísimo. Fotaza, mira, qué fotaza, chaval. Dios. Vale, ahora sí entendí más o menos poquillo. Viene siendo desde la historia de todos los assassins. Ya nos hablaron de la orden, de los templarios, del fin del mundo, que ellos lo que querían era evitar el fin del mundo. Mirad qué armadura guapísima, chaval. Cómo me gusta, tío. Y al caballo no le dieron nada, ¿no? Porque ya sería la bomba, chaval. No le dieron nada a tú. Bueno, pues nada. Bueno, pues voy a ponerla donde estaba porque hay que seguir. De hecho, podríamos poner ya la que viene, ¿no? El comandante persa que vendría siendo para el capítulo que viene y la montura pues haremos lo mismo. Ya le ponemos a Ruperto el falso camello. Porque prácticamente voy a seguir usando el mismo equipo. Bueno, ya veis que no ha cambiado mucho sinceramente la armadura, ¿eh? ¿Se la cambié o no? Sí, comandante persa. Tío, no sé qué diferencia hay. Hombre, tiene que haber, pero... Esta de líder persa mola, tío. Ya la usamos. Bueno, sí que son emotivos blancos, vale. Bueno, pues ya está. Sí, la verdad está chula, Me gusta más esta que la... ¡Eh, una hiena, tú! ¡Otra hiena, tú! ¡Eh, yo también quiero me quiero unir a vuestra partifiesta! ¡Venir! ¡Venga! Chuparla por ahí. Ayuda bien. ¡Ajá! Mira, la otra. Me venía ahí a lo fal... ¡Eh! ¡Haz de puta! Ya venga, tibasón, chaval. Vale, pues... Hay otra, hay otra. ¡Hola, buenas! Por la espalda, como un cerdo, chaval. ¡Hola, buenas, chicos! Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo que ahora sí, vamos a hacer la misión... La última misión... Bueno, la única misión principal que me queda porque si no, chaval, al final no vamos a acabar el juego nunca. Así que eso, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Chao, chao!